Música 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 ¡Viva! ¡Viva! Por el caballo encendido Van de la cabeza ahí arriba ¡Cantando fuerte! Yo siempre ven y siempre me lo abané Si lo sonrisa que tu eres Yo siempre ven y siempre me lo Soy tu amor No sé perder, sé perder Soy mentador No sé perder, sé perder Y no te lo perdés Por mí No sé perder, sé perder